Bien gente, estamos en la mañana del Glóbulo Magazine Finde y vamos a darle ya la bienvenida a uno de los grandes candidatos políticos, un hombre que viene trabajando hace mucho tiempo y que tiene propuestas muy interesantes, innovadoras, muy dinámicas y ágiles como es la que propone el señor José Luis Espera. Buen día José, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien José. Bueno, me alegro que estés activo, mucha movida en estas horas me imagino, ¿no? Mirá, estamos muy contentos, la verdad, después del resultado de las PASO, yo te diría, repitiendo las PASO, tanto Carolina Pípera como yo ya estamos adentro del Congreso y ahora vamos por más, vamos por un par de puntos más como mínimo para meter un bloque por la provincia de Buenos Aires bien liberal, así somos 4 o 5 diputados, pero ya estamos dos adentro, queremos más. Perfecto. Así que es un voto bien, bien útil el nuestro. Bueno, ¿cómo ha respondido la gente? ¿Cómo está la calle? ¿Qué es lo que estás notando vos? ¿Cuál es tu olfato en estas horas realmente donde sigue la gran incertidumbre política y económica en la Argentina? Y donde cada día que pasa estamos un poco más complicados los ciudadanos también, ¿no? Por esta atrocidad que se viene cometiendo hace añares, y lo hemos hablado contigo en varias oportunidades, pero que genera también una gran desazón en la ciudadanía estos tiempos. Bueno, por eso yo insisto tanto en una legislativa donde lo único que se está discutiendo en una legislativa es quién es el mejor representante de la ciudadanía de los argentinos en el Congreso, que le den la oportunidad de voces fuertes como las nuestras contra el kirchnerismo y contra una manera de hacer política que nos ha traído hasta este lugar de miseria, marginalidad, inseguridad. Yo creo que nosotros somos tan defensores de la República como cualquier cambiemita en el Congreso, pero económicamente tenemos soluciones que cambiemos no solo no aportó nunca durante su gobierno, sino que tampoco como... Así que nosotros somos una voz fuerte en representación de los problemas concretos que tiene la gente, no sé, te lo pongo en estos términos. Por ejemplo, por ejemplo, hoy la principal preocupación de la gente es que no llegue a fin de mes. Y la gente no llega a fin de mes porque los productos, los precios no paran de subir. Y uno desde el Congreso puede hacer mucho para reducir la tasa de inflación, que es sancionar un presupuesto de gastos donde los gastos no excedan a la recaudación. Entonces, si la política en lugar a discutir esto, desde el 15 de septiembre que está presentado el presupuesto, no se ha avanzado nada en el presupuesto. Un mes ya casi, sin avanzar nada. Pero eso sí, estamos discutiendo el etiquetado frontal de alimentos, ¿viste? Donde convengamos que los alimentos todos, en la cara o en la contracara del paquete o del pote o de lo que sea, tienen el contenido nutricional de grasa, de aceite. Entonces, estamos discutiendo cosas de menor importancia frente a problemas de enorme importancia, como es la inflación, que es una fábrica de pobres. Vos fijate que vos hablás de la inflación. La inflación anual de Brasil supera el 10% por primera vez desde el año 2016. ¿Lo comparás con lo que pasa en la Argentina, con su socio comercial, en este Mercosur que está también muy complicado? Y es un disparate, una locura total, ni hablar lo que pasa inclusive con nuestros vecinos de Uruguay. O sea, estas atrocidades permanentes que se cometen por la irracionalidad y la falta de coherencia en los que administran justamente la cerca del Estado, que ya viene de muchos años. Es por eso que te digo, si la inflación es un fenómeno monetario, y vos, es un fenómeno monetario de oferta de dinero y de demanda de dinero, la oferta de dinero la maneja el Banco Central. El Banco Central emite dinero para financiar el exceso de gasto respecto de la recaudación, y el gasto se fija en el Congreso, pero discutamos el nivel de gasto en el Congreso para que haya no déficit, así no hay tanta necesidad de emitir dinero, que es la causa de la inflación. Entonces digo, ¿por qué no estamos discutiendo los temas urgentes que afectan a la gente en lugar de discutir temas menores, o plantear temas menores como la legalización del consumo de marihuana? Mirá, yo lo rechazo a todas esas cosas, pero no porque tenga un tema ético, hacer lo que quiera con la marihuana, pero discutamos los problemas concretos de la gente, la gente no llega a fin de mes. Discutamos las leyes laborales también, la gente tiene miedo de perder el trabajo, porque las empresas sienten que hoy, con estas leyes laborales, y con la demencia de los jueces laborales, por cómo fallan, cuando hay un problema en una empresa, con algún empleado, la empresa quiebra. Entonces la empresa hoy no te mete a nadie como empleado, no emplea a nadie, porque siente que con estas leyes laborales y estos jueces dementes, en lugar de meter a un trabajador, mete una bomba atómica. Entonces solucionemos problemas concretos, concretos de la gente. Dejémonos hinchados. Ahora, esto que vos planteás realmente es un tema que ya viene de rastro desde hace muchos años, que generalmente el peronismo, el oficialismo ya lo ha experimentado en otras oportunidades, y así no fue. ¿Cómo hacemos para lograr una apertura? O sea, teniendo en cuenta, casualmente, que se está en una etapa de posibles alternativas de generar un cambio de fondo en la Argentina, ¿está preparada la ciudadanía? ¿Se contempla desde la nueva camada de dirigentes políticos estas opciones de esta necesidad urgente, dentro de otras cosas, esto que vos mismo se estás planteando, de producir? Mirá, viendo el éxito de mi aliado político en Cava, Javier Milet, y viendo que nosotros en Provincia de Buenos Aires estamos a punto de realizar una elección histórica, acercándonos a los números que alzó Garay tuvo hace 30 años en la Provincia de Buenos Aires, O sea, hoy sacó 6,8% de votos en la Provincia de Buenos Aires en una presidencial, y nosotros en la legislativa ya sacamos 5, no estamos tan lejos de ese número. Nosotros sacamos 5% en Fuerte Apache, por ejemplo. O sea, sin duda que la gente está mirando a otras alternativas, y más en una legislativa. Por eso insisto que el voto a nosotros es un voto muy, muy útil, porque Carolina Píparo y yo ya estamos en el Congreso, y lo que queremos es que nos vote más gente para que haya más voces fuertes en el Congreso, que pongan las cosas claras. Por ejemplo, otro tema, el tema educativo. Hay que recuperar la doble escolaridad urgente con los chicos. O el tema de seguridad. A esa cuestión también te quería llevar, lo que está pasando realmente en el primero y segundo con Urbano Bonaerense, situación que conoce perfectamente Carolina, porque ella, bueno, además de haber padecido una situación muy particular en su momento, ha transitado justamente por todo el conurbano Bonaerense, y sabe la gravedad en materia de inseguridad tremenda, galopante que tiene la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador dice que está todo perfecto, que está todo bárbaro, pero prácticamente tenemos muchas localidades, muchos distritos que están totalmente liberados. O sea, no existe ningún sistema de control adecuado para evitar esta tremenda y galopante situación de gravísima inseguridad que tiene el conurbano bonaerense. Claro, dado que esta es una legislativa, no es una ejecutiva, uno desde el Congreso puede sancionar o modificar leyes que tengan que ver con la seguridad. Por ejemplo, políticamente podemos hacer que la política respalde al policía cuando el policía usa el arma reglamentaria contra un delincuente, no como hoy que te lo empalan al pobre policía que usa el arma contra un delincuente. Usemos la Taser como disuasivo. Pero hay que darle un respaldo político a la policía, a los chicos que estudian la profesión de policía, ya los largan de la escuela de policía diciéndole que no tiren. ¿Entendés? O sea, es una cosa ridícula la que está pasando acá. ¿Cómo el policía va a tener el ánimo para usar su arma reglamentaria si ya sale con el mensaje que no pueden tirar? Encima los jueces cuando tienen que fallar, fallan a favor del delincuente, no a favor del policía. Ahí está el grave problema, el gran dilema de la justicia, de la inacción y de la incoherencia que tiene al generar justamente estos fallos que son realmente inmorales, vergonzosos de alguna manera, ¿no? Sí, otro tema, el tema de los planes sociales que tanto se hablan estos días. A ver, la primera cosa que hay que decir es dos cosas, jugosas, groseras, groseras, no groseras, groseras de los planes. Los planes no pueden nunca reventar las ganas de trabajar de la gente. No puede ser un disorcibo de las ganas de laburar. Y la segunda cosa, que hay que hacer una auditoría de todos los planes y sacárselos a todos los que no lo merecen. Yo estoy seguro que hay mucho chanta, chorro, tranza y puntero político viviendo de planes, desde ya. Que no te quepa la mano. Cero peso a las organizaciones sociales, cero. El plan es para los beneficiarios, el plan es que lo merece, nada más, durante algún tiempo incluso, ¿no? Después hay que laburar, ¿viste? No se edifica ninguna sociedad que progrese sin laburo. Ahora, está pasando eso que vos comentás, justamente, José Oli, que en varios sectores productivos, por ejemplo, los productores regionales no encuentran personal porque no quieren perder, eso se sabe, ya se añade, los planes sociales. Y tenemos sectores productivos que están desbastados, por ejemplo, en las épocas de cosecha, de naranja, de frutales. En el segundo con Rubano Guararese, por ejemplo, es imposible conseguir gente que vaya a trabajar porque todos le plantean, justamente, a los productores que trabajan en negro o hacen changas, imagínate eso, es pan para hoy, hambre para mañana, pero no consiguen personal adecuado para levantar las cosechas de las temporadas de producción. Y mientras tanto, la gente está dependiendo de un subsidio que tampoco no le sirve para nada, esta atrocidad que han mentalizado a la gente a manejarse de esa manera, ¿no? ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Ah, no, no, porque se me fue un poquito. Se cortaba. ¿No te decía la problemática que hay en conseguir, por ejemplo, de deseos personales que no me metas? Es una locura. Sí, no, no, por eso digo, la primera cosa que tenemos que pensar, un diseño de planes sociales que no reviente las ganas de la seguridad de la gente, porque no puede edificar ninguna sociedad razonable. Entonces, pongámoslo claro, no puede ser que haya gente que cobre sumando planes sociales el doble de lo que le pueden pagar en el sector privado. Esto no puede ser, no puede ser, esto no puede ser. Unifiquemos todo en un plan social y que el monto del plan social no supere el nivel de salario promedio de alguna actividad, no sé, elijamos una, pero esto no puede ocurrir. Y la segunda cosa, insisto, cero planes, cero peso a las organizaciones sociales que hoy la tenés adentro del gobierno como Emilio Persi y como funcionaba el gobierno. Yo creo que ya estamos tan locos los argentinos que no nos damos cuenta que estamos locos. Porque esto de que vos tengas sindicalistas de los beneficiarios de planes sociales, ¿qué derecho defiende el sindicalista de los planes sociales como los piqueteros que están adentro del gobierno? Porque una cosa es que haya defensores de los derechos del trabajador que son los sindicalistas. Ahora, no puede haber defensores de los derechos del beneficiario del plan. Lo único que tiene que haber es un conjunto de personas, desde el gobierno en todo caso, pensando en cómo terminar con los planes sociales incorporándolo al mundo del trabajo, no defendiendo el derecho del que está fuera del sistema. Es decir, son realmente temas inentendibles. ¿Cómo ves lo que puede pasar en estos días con el tema de la moneda estadounidense? ¿Cómo va a afectar todo esto? Guzmán, sabemos que está ante el FMI negociando y hay básicamente, como plantean en estas horas, las cuestiones de las cinco claves de lo que es la cumbre del organismo entre lo que son las dudas con Georgieva y la negociación de la deuda argentina con el FMI. ¿Cómo está parada la situación económica de la Argentina cuando, fíjate que vos sabés bien, que el gobierno considera que aún hay una distancia por recorrer, dicen, antes de cerrar un acuerdo con el FMI? La directora gerente se sabe que está muy debilitada para seguir en el cargo por las denuncias en su contra, no se sabe si sigue o no sigue. ¿Esto cómo va a repercutir justamente en la negociación que tiene la Argentina, José Luis? No, yo creo que la repercusión de los problemas de Georgieva son nulas para el caso argentino. Este es un tema, porque hay que saber cómo funciona el fondo. El fondo es una cooperativa de países. Los que tienen las manejas son los países. La directora gerente del fondo es una mera transmisora de las decisiones que toman los países, que forman esa cooperativa de países llamando a fondo monetario. Ahí, en todo caso, yendo sobre el lado argentino, hay que seguir con mucho cuidado la negociación, porque entre 2022 y 2023, la Argentina le vencen 40.000 millones de dólares de deuda con el fondo, que equivalen al 100% de las reservas brutas. Sí, no es poca cosa, claro. O sea, que la Argentina necesita sí o sí un acuerdo con el fondo, porque yo no la veo a la Argentina, sin acuerdo con el fondo, usando los 40.000 millones de dólares de reservas con el fondo. Y si entramos en algún semi o cuasi default con el fondo, ahí yo te diría Argentina entra en un tembladeral de tamaño gigantesco. Así que, con el fondo hay que acordar sí o sí. Sí o sí, no queda otra. Porque si no, no vamos a terminar prendiendo fuego. Ahora, hasta que haya un acuerdo con el fondo, queda mucho terreno por recorrer. Por ejemplo, qué es lo que pasa el 14 al 11, qué resultado hay en la elección legislativa, y qué impacto tiene esto sobre la política adentro del kirchnerismo o adentro de juntos. Yo te diría, si el kirchnerismo vuelve a perder la elección, si pierde la elección, en realidad, porque la paso es una paso, si pierde la elección general del 14 de noviembre, me atrevo a decirte, que vamos a asistir a un tembladeral gigantesco dentro del frente de todos, y ahí no sé qué va a pasar con la negociación con el fondo. No se sabe si va a ser sostenible o no justamente esa negociación que hizo Guzmán, que también está cuestionada dentro del propio oficialismo. Porque también, por otro lado, José Luis, se sabe que los bancos internacionales ya vienen advirtiendo, vos lo conocés perfectamente, ya hace bastante tiempo, que justamente la Argentina, de alguna manera, debe acordar cuanto antes, dicen ellos, con el FMI para intentar medianamente estabilizar la economía, o sea, no podemos seguir siempre en la cola de ratón, como dicen algunos, con una problemática y salta y manca permanentemente, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Mira, acá el tema del acuerdo con el FMI es crítico para la estabilidad macroeconómica. Yo te diría, es importantísimo que Argentina acuerde con el fondo, y lamentablemente para el gobierno debería hacerlo rápido, rápido, por más que le vea el estómago, porque la estabilidad de Argentina depende mucho de ese acuerdo, porque no es que tiene que pagarle dos pesitos al FMI, te repito. Tenemos que pagarle en dos años el equivalente al 100% de las reservas. Sí, sí te escucho. Porque las reservas netas, algunos dicen que están en territorio negativo, pero bueno, olvidándonos de ese pequeño problemita, pequeño detalle, lo que vence con el fondo es el equivalente al 100% de las reservas brutas en dos años, así que el acuerdo es necesario y es urgente para darle alguna tranquilidad al mundo en general sobre las cosas que es Argentina, ¿ok? Claro. Ahora, fíjate vos que... Bueno, aquí cortando porque tengo otro sumo. Dale, perfecto. La última. El Banco Central, fíjate que acaparó todos los dólares del mercado con la aplicación de más controles en las últimas horas, ¿no? ¿Esto cómo va a incidir justamente en la economía interna y con la cuestión de las exportaciones del país? ¿Va a generar alguna movida compleja? ¿Cómo lo visualizas? Mira, ya el dólar empezó a subir, la brecha se amplió, así que yo te diría un pequeño o mayor problema, yo no creo que se desbanden las cosas, creo que faltan treinta y pico de días para la elección general, así que no veo grandes desbandes, pero acá se está barriendo mucha, mucha basura bajo la alfombra que algún día va a haber que blanquearla, y ese día va a haber un ajustazo importante. ¿Qué sugerís a la sociedad argentina para concientizarla de todas estas cosas que estamos atravesando como para mejorar nuestro expertise y tener una mejor calidad de vida a mediano plazo? Yo creo que hay que seguir votando como la sociedad votó en Las PASO, que el espacio liberal de sentido común que representa a José Luis Esperto en la Provincia de Buenos Aires, y su socio político en Cava, Javier Milei, esa nueva alternativa liberal que apareció, hay que seguir engordándola, porque cuanto mayor cantidad de diputados liberales haya en el Congreso, va a haber voces más fuertes contra la corporación política que nos ha arruinado, contra las mafias sindicales. Todas cosas que son cánceres para la sociedad, y nosotros hemos venido a la política con Javier para sanar todo este tipo de problemas. Así que aquellos que quieran ayudarnos a fiscalizar la elección, esto es crítico particularmente en la Provincia de Buenos Aires, métanse al sitio de internet avanzalibertad.com. Perfecto. Gracias José Luis por la atención. Un gran abrazo, que la pases bien. Gracias. José Luis Esper, uno de los candidatos justamente, un hombre que está trabajando, como les contábamos, hace bastante tiempo, planteando sus inquietudes, evaluando la realidad de lo que pasa hoy por hoy en la República Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.